La ciclovía que construirá el gobierno del estado en esta ciudad podría estar incompleta, pues solo contempla un carril. Así lo manifestó el presidente de la Liga de Ciclismo Acrobático, Fernando Jiménez Aguirre. Sí, así es. Pues a nosotros cuando nos enteramos nos fue grato, porque sí es algo importante para la ciudad que tengamos un espacio donde poder andar en bicicleta, pero sí necesitamos que se cree con todas las medidas que se requiere, porque hasta donde sabemos creo que nada más es un sentido. Entonces decimos, si vamos a caminar por esa ciclovía, ¿de regreso cómo la hacemos? O sea, ¿por dónde vamos a circular? Entonces hay que ver y analizar bien que se construya y que sea viable, porque si no sería también un gasto innecesario. Además comentó que hace falta una cultura de respeto hacia los ciclistas, pues lamentablemente los automovilistas usan las calles y avenidas de la ciudad como autopista, poniendo en riesgo la integridad de las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte. Yo creo que nos falta muchísimo, muchísimo en cuestión de cultura, de respeto, porque los vehículos... Se entiende que muchos llevamos crisa, que la ciudad va cada vez en crecimiento y vamos a las carreras para trabajo, para la escuela, pero sí debemos de tener un poquito de conciencia en que el ciclista debe tener respeto. O sea, es una forma de transporte, no únicamente es deporte, sino una forma de transporte, tanto para estudiantes como para trabajadores, y los automovilistas deben de tomar en cuenta eso y respetar, porque van niños, mamás, muchas mamás, van en bicicleta a dejar a sus niños a las escuelas. Entonces debe haber ese respeto y sí nos hace falta. Para Red Informativa reportó Jorge Acevedo.